Estamos en alta. Estamos Yuki. Estamos Yuki. Estamos Yuki. Navia el sota rongo de los malos. Damo Chuki Pero en el cabeza tengo me saludo ¡Hay un teteo en alta, las mujeres a cuarta! Dímelo que falta ¡Que traigan una cuarta! Hay un teteo en alta, las mujeres a cuarta ¡Dímelo que falta! ¡Que traigan una cuarta! Damo en alta, Damo Chukki Damo en alta, Damo Chukki Damo en alta, Damo Chukki G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Si la vaina no está buena, no le doy importancia, no le diste a la perversa o no tuviste infancia. Solo va a tener un Ferrari del 99, pero se compran ocho de las que Rochi tiene. Tamo en alta, tamo yuki, tamo en alta, tamo yuki. Tamo en alta, tamo yuki, tamo en alta, tamo yuki. Tengo una novia más mala que Toquicha, cuando se desacata lo que quiere es Sartilla. Sartilla, 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 por mi ella tira piedra y se bata la trompa. Sartilla, 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 si la ven como otro hombre, no me digan nada. Si hay un teteo en alta, la mujer y a cuarta, dime lo que falta. Que traigan una cuarta. Si hay un teteo en alta, la mujer y a cuarta, dime lo que falta. Que traigan una cuarta. Tamo en alta, tamo yuki, tamo en alta, tamo yuki. Tamo en alta, tamo yuki, tamo en alta, tamo yuki. Tamo en alta, tamo yuki, tamo en alta. Bebiendo hasta rojo de los malos. Tamo yuki. Chimbala. Chimbala. Es el verdadero metanolo. Ja. Eh. Llegó la para. Eh. Chimbala de este lado. Con el mayor clásico. B1 produciendo. B1 produciendo. El productor de oro. Baby en sí. La para record. Char y la jefa. La que controla. Chimbala de este lado. Mr. Flow. Bombillo. DJ Hawker. Giancarlo el Blanquito. Albert Daimon. Regisida. Anónimo. Regisida.